Que estamos en la pista, como es que estamos sonando el David Que estamos gozando, que estamos bailando Vaya que si, sonando a la gente de Arjona, Legui Record, oe la gente del Gemini DJ Serio, Ibrey Vampiro, DJ Heather y su picao, Guille Flow Eli Rodríguez y Coal Lápiz Cuaderno, que la clase comienza Davies Hernández, ese es el cual en sí Todos los fines de semana se va, ahora que escucha, ella se cree en la manda matice Sale de su casa en busca de dinero, maquillada y con el flow en el pelo Los vecinos del barrio dicen que ya la vieron, a ella le gusta pelar a los viejos Ojo al que espere que anda pelando viejo Es el que se ve, va de duro, va de duro, va de duro Y por eso se ve, va de duro, se ve, va de duro Y si se la pasa de fiesta en fiesta y le dicen la propia pela viejo Y si se ve, va de duro, va de duro, va de duro, va de duro Se crea en la chacha y por eso es que me nunca aconsejo A ti se la pasa, de fiesta en fiesta A Dani y el Piste Ahí son la gente de la gran esquina Los chicos transcarides En la rúbica de Montalvo Y así el prestadista Hay el viva Ya tú sabes quién se que Ya sé que es el guarrecito y pollo Mira la llave, ya yo te conozco Oye a ti te dicen la pela viejo Me quiere pillar, pero no soy bobo Ya crees que yo soy pendejo Mira la llave, ya yo te conozco Oye a ti te dicen la pela viejo Me quiere pillar, pero no soy bobo Ya crees que yo soy pendejo Es que de Hernández, si la ves maquillada Y con el blubo en el pelo es porque va a pela Va a pela ¡Crayado! 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 ¡Donde!